¡Suscríbete! ¡Donf! ¡Suscríbete! ¡Qué coño! ¡Ya está! ¡Vamos a casa! ¡Craig! ¡Muy tarde para ti! ¡Estás en el foso! ¡Kevin, suéltame así! Las autoridades recomiendan a la gente que permanezcan en sus casas. ¡No! ¡Tiene mala pinta! Saqueos, revueltas... Creo que es el apocalipsis. Está aquí, en el libro de las revelaciones. ¡Hay algo ahí fuera! ¡Tírame un coquillo! Deberíamos quedarnos aquí, fortificar este sitio. Emma Watson apareció. He estado escondida en un desagüe varios días. Intenta dormir. ¿Qué hacéis aquí? Soy un fan bestial de Harry Potter. Quiero hacerle un montón de preguntas sobre cómo hicieron esas películas. Tranquilo, dámelo. ¡Fuera de aquí! ¡Ay, mi madre! ¡Helicóptero! ¡Estamos salvados!